Música Gracias a todos, a todas y también a todos los que gracias a poder ir grabando llega a todas las personas de habla hispana. Bueno, volvemos a empezar ya este año, el 2013, y tenemos la suerte de tener a Ángel Storra que sigue con las charlas sobre Madame Blavatsky y la doctrina secreta y su contribución al pensamiento universal. Ángel Storra, ella traduce de un libro que está solamente en inglés, lo comentaré aunque sea un poquito más, porque a mí el nombre no me sale bien, de, ¿cómo se llama el autor? Está editado por Virginia Hanson, pero son varios autores. Exacto, son diferentes. Bueno, entonces lo importante de esto es el que nosotros, los que no tenemos la suerte de en esta encarnación hablar bien el inglés y poder leer directamente del que está escribiendo, que tiene su propia en este momento verdad, a través de ella, pues podemos tener la suerte, como decía, de que Ángel Storra nos lo va poniendo a través de su tamiz y nos lo explica de una manera muy clara, muy fácil, y al mismo tiempo cosas que parecen muy complicadas, pues las vamos digeriendo poco a poco, porque lo hace en un tiempo corto, que es una hora, pero que con esta hora ya hay más que suficiente para poder luego ir rigiriendo toda esa sabiduría que va entrando. Entonces no quiero ahora alargarme más, muchísimas gracias y cuando quieras. Gracias a ti. Hoy a lo mejor es un poquito más largo que una hora, porque tiene bastante materia. Y voy a empezar leyendo un pensamiento de Krishnamurti, que son las meditaciones diarias, y la de hoy precisamente dice liberarse de la ignorancia y del dolor. Nosotros escuchamos con esperanza y miedo, buscamos la luz de otro, pero no estamos pasivamente alerta a fin de poder comprender. Si el liberado parece satisfacer nuestros deseos, lo aceptamos. Si no, continuamos buscando a alguien que lo haga. Lo que ansía la mayoría de nosotros es gratificación en diferentes niveles. Lo importante no es cómo reconocer a alguien que está liberado, sino cómo comprendernos a nosotros mismos. Ninguna autoridad, ni aquí ni en el más allá, puede darle a uno el conocimiento de sí mismo. Sin ese conocimiento propio, no es posible liberarse de la ignorancia ni del dolor. Muchas gracias. Bueno, pues hoy les voy a explicar lo que dos autores muy interesantes, muy importantes, desde mi punto de vista, han escrito en este libro que se llama Madame Blavatsky y la doctrina secreta. Ahora, hablaremos de un pequeño artículo escrito por Sri Madhava Hashish y otro escrito por Krishmas Humphries. Sri Madhava Hashish era un señor que nació en Inglaterra, pero se marchó a la India y él se sentía indio de adopción. Se fue a la India en el año 42 y en el 46 se hizo discípulo de otro inglés que estaba afincado en la India que se llamaba Sri Krishna Prem. Sri Krishna Prem ha escrito muchas obras, bastantes obras sobre el yoga, y junto con él escribieron un libro titulado El hombre en medida de todas las cosas, que es una aportación súper importante a todas estas enseñanzas de la doctrina secreta. Este libro comenta paralelamente en todas las instancias y ayuda a comprender mejor las explicaciones de Blavatsky. Después de la muerte de su maestro Krishna Prem, el autor del cual yo voy a hablaros, hablar lo que escribe hoy, publicó una segunda parte a ese libro El hombre en medida de todas las cosas, que se llama El hombre hijo del hombre, en la misma línea. La medida de todas las cosas es la cosmogénesis, es un poco la explicación de la cosmogénesis, y El hombre hijo del hombre está basado en la antropogénesis presentada en la doctrina secreta. Estos son dos libros que, por desgracia, todavía no están traducidos al español, y, bueno, a lo mejor antes de que me muera nos da tiempo de hacerlo. Bueno, Madhava Hashish siguió dirigiendo el ashram que había fundado su maestro hasta que se murió en 1997. Señor, no es del siglo XIX, sino que es como muy actual. El segundo autor del cuyo artículo comentaremos hoy es Christmas Humphreys. Christmas Humphreys nació en Inglaterra también y fue compañero de Krishna Prem, que era el maestro del anterior, en la Universidad de Cambridge. Estudiaron juntos. Y este señor se murió en el año 84. Era abogado y desde muy pronto se interesó por el budismo y toda la doctrina budista, tanto que fundó la sociedad budista en Londres en el año 24. Después se creó la Sociedad Mundial de Budistas y él fue su vicepresidente. Y también fue vicepresidente de la Sociedad del Tíbet. Todo esto en Londres. Ha escrito algunos libros sobre budismo, todos muy claros. Y es uno de los editores del compendio de la doctrina secreta junto a Elizabeth Preston, que es el libro que utilizamos los miércoles para estudiar. Bueno, pues vamos allá. Entonces, la primera parte hablaremos de un poco de generalidades o de esta contribución al pensamiento universal desde un punto de vista más general. Muchas de las enseñanzas religiosas que hay en el mundo son intentos humanos de expresar las ideas semidefinidas de la humanidad acerca del hombre y del mundo en el que vive. Y cada vez hay conceptos más expertos y más abundantes sobre nuestro entorno y por ello es necesario de vez en cuando reformular las ideas religiosas. La contribución de Madame Blavatsky al pensamiento universal es una de las maneras de reformularla. Porque ella, si bien no propagó ninguna verdad nueva, ella afirmaba siempre que estaba destapando los secretos de los ancestros, de algún modo hablaba desde la perspectiva de la mujer de su tiempo, versada en la ciencia de su tiempo. Entonces, su reformulación de ideas religiosas empezó a combinar la sabiduría trascendental de Oriente con el conocimiento científico de Occidente. En la época en que la fe en los mitos religiosos y la superstición quedaban entredicho por los descubrimientos científicos, a finales del XIX, los descubrimientos científicos eran muy abundantes y entonces las supersticiones y estos mitos religiosos quedaban un poco así, bueno, como, a ver, ¿esto qué es? Ella dio al mundo pensante la idea de un sendero espiritual no teístico, no de Dios, que es el sendero de la aspiración humana evolutiva. Gracias a la cosmogénesis de la doctrina secreta, comenzó su intento de remediar esta división o esta oposición entre la visión religiosa espiritual y la científico material de la vida. Ni Dios creó el mundo, ni se produjo por una casual concatenación de partículas de energía. Y además, el mundo no se limitaba a los fenómenos susceptibles de ser analizados por los métodos científicos. Lo que en Occidente se consideraba un dios personal era el poder que trataba de hallarse y sentirse y observarse a sí mismo, como dijo Jacob Beme. Y para descubrir ese poder que trataba de hallarse, de sentirse y de observarse a sí mismo, debemos investigar en ese campo con tanto realismo y tanta urgencia como lo haría un científico dentro de los límites de su propio campo. Así que vamos a ver exactamente de qué se trata este... Vamos a descubrir este poder que llevamos dentro. En la tabla esmeralda de Hermes Trimegisto se dice que nuestro camino es el de separar la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, con delicadeza y destreza, de una manera analítica. Pero aunque se diga esto, nuestra visión del ser debe abarcar de manera sintética todas las cosas que se produjeron desde el uno por mediación del uno. Para hallar el todo de donde todas las cosas proceden, debemos buscar dentro de la totalidad del ser, con la totalidad de nuestro ser. Si en el estudio del ser divino pasamos por alto el estudio de su naturaleza manifestada, estamos despreciando el medio por el que la conciencia divina se hace consciente de sus propias cualidades inherentes. El plano físico es el plano de manifestación de Dios. Si solo nos dedicamos al plano de Dios y dejamos de lado el plano físico sin observar lo que pasa en el plano físico, nos falta un bel daño. El propósito de la cosmogonía es conducirnos hacia una percepción del poder inmanifestado que subyace bajo el mundo de las apariencias. Ese es el objetivo de las estancias de Cian y el de Madame Blavatsky con su doctrina secreta. A menos que entendamos las relaciones armoniosas entre todas las cosas, a menos que percibamos el propósito divino que da sentido y dirección a todos los acontecimientos, vamos a estar dentro de un caos que no tiene sentido porque no entenderemos nada. Muchos bebieron en la fuente de Madame Blavatsky canalizando sus conocimientos hacia sus religiones particulares. Pero a ella no le importaba ni la fundación de nuevas religiones, ni de nuevas escuelas, no religiones, no, de nuevas escuelas, ni que se resucitaran otras viejas. Le daba igual. Ella lo que quería era enseñar la verdad atemporal de la identidad esencial del hombre con el poder divino. El hombre es igual a Dios. Esto es lo que ella quería enseñar. Que queda patente al mostrarnos las propias cualidades ocultas a través de la toma de conciencia del propio vehículo humano. Hay que tomar conciencia de nosotros mismos, de lo que somos. Y a través de aquí nos conoceremos y a través de aquí conoceremos a Dios. Madame Blavatsky hablaba con la autoridad de los que la respaldaban, que eran hombres perfectos o maestros de sabiduría secreta, quienes a su vez encarnan la verdad que ella enseñaba. Además, expandió su sendero de compasión por el que los hombres que completen el ciclo evolutivo y alcancen el objetivo del autoconocimiento hacia el que está dirigido todo el proceso de la manifestación. Podrán permanecer en ese estado de perfección completa para que la luz de su propio ser sea como un faro de amor para todos los demás. Tal como hemos dicho, los principios básicos de la teosofía que Madame Blavatsky presentó no eran nuevos. Durante siglos, en Oriente ya se sabía que el ser del hombre y el ser del universo es una sola cosa. Pero ese conocimiento quedaba restringido a un número relativamente selecto de personas porque es una verdad que solo pueden comprender los que tienen un entendimiento elevado dentro de la escala de la evolución humana. pero el cuerpo de la humanidad igual que el cuerpo individual evoluciona simultáneamente toda la vez. No evoluciona una mano y el resto no o un pie y el resto no. Todo el cuerpo evoluciona y la humanidad evoluciona toda simultáneamente a pesar de que cada parte tiene una función distinta. Así que los hombres en Oriente permanecieron relativamente anclados en su percepción trascendente y en Occidente se lanzaron a la aventura del conocimiento mundano, de las ciencias y de la cosa más empírica. Por lo tanto, la consecuente reivindicación occidental de los valores materiales provocó una separación enorme entre la integración del ego humano consciente y la unidad subyacente del yo. Esta separación en Oriente fue muchísimo menor. Así que desde el punto de vista occidental, Oriente sigue siendo inconsciente o primitivo, algunos, a pesar de que Oriente representa la reserva espiritual de la sabiduría secreta. Por eso, en Occidente, cuando hay algún soñador occidental o un escritor de estos iluminados o un novelista que sueña, siempre representan el colectivo humano en este viaje hacia el yo con una recesión a entornos primitivos o prehistóricos. Todas las obras para encontrarse a sí mismo, no sé qué, y pam, resulta que el paisaje o el entorno es un entorno primitivo o prehistórico o algo así. Esta pauta es la que llevó a Madame Blavatsky a insistir sobre maneras sobre la importancia de las razas prehistóricas en la doctrina secreta. Así que el amanecer siempre está ¿dónde está el amanecer? En el sol poniente, ¿no? Y la gloria del mediodía es cuando brilla en Occidente. De modo que la conciencia bien despierta y atenta a todo lo que rodea a todo lo que le rodea del hombre occidental queda separada de su estado oriental del amanecer espiritualmente perceptivo porque es en el amanecer es cuando comienza el día cuando estamos más espiritualmente perceptivos. Pero bueno, pues esto, quedan separados. Así que después de haber gastado su energía y de hallar que el resultado es amargo el hombre occidental mira hacia ese oriente que representa para él el estado del amanecer perdido mientras que el oriental empieza a mirar al occidente y dice esta vitalidad y esta persistencia a ver si me aprovecho a ver si a ver si la incorporo. Entonces Madaba Hashish dice hay que hay que unir el conocimiento con la energía que quiere decir que cada ser humano debe unir oriente y occidente dentro de sí mismo. si es que la humanidad quiere y si queremos alcanzar una percepción integral de la verdad sin preferencias. Sea cual sea nuestro entorno cultural estamos confrontados al mismo problema que es cómo tener una actitud realista respecto de la búsqueda religiosa. O bien no sabemos de qué se trata o sabiéndolo no nos importa. Hacemos cosas tradicionales para hacer un esfuerzo espiritual. Nos arrodillamos o nos sentamos con las piernas cruzadas en postura de meditación o cantamos himnos devocionales y discutimos sobre problemas filosóficos pero todos son automatismos rituales que están vacíos del fuego de la verdadera aspiración. las posturas son logros gimnásticos la meditación es un ejercicio establecido en lugar de ser una búsqueda urgente y los himnos devocionales están cargados de sentimentalismo en lugar de ser la agonía de un alma exultante que está buscando y los argumentos son fragmentos aprendidos de memoria. Durante la evolución del hombre que es muy lenta las potencialidades del yo se hacen reales y entonces al hacerse reales su proyección de la imagen de Dios necesariamente se retrae y Dios muere porque el yo está creciendo lo que se proyecta hacia afuera lo que se proyectó en su día hacia afuera ahora debe buscarse como parte integrante de la unidad que es el hombre lo que antes fluía como corrientes de religión tradicional debe brotar ahora en el corazón humano como fuente pura del espíritu Dios no muere sino que vive donde siempre estuvo que es unido al yo del hombre como todo lo demás el yo individual debe evolucionar y crecer a partir de una potencialidad no realizada hasta ser un foco claro de la luz transindividual dice él que va más allá del individuo esta luz que nos baña a todos pero se trata del yo humano y del yo humano no de un yo oriental o de un yo occidental esto no importa no se distingue entre la psique oriental o la psique occidental igual que no se puede distinguir entre un yo que sé entre un mecánico o un conductor de autobús es igual estas distinciones no son diferencias esenciales en los tipos humanos no se trata de si oriente o occidente están más o menos avanzados porque hayan caminado con el hayan hecho un paso con el pie derecho o con el pie izquierdo no es eso hay que entenderlo muy claro si los occidentales quieren apreciar todo el valor de la obra de Madame Blavatsky sin entender a menospreciar hay gente que va dice esto es orientalismo exótico y entonces como que se menosprecia pero y hemos oído algunos occidentales que culpan su contacto con el misticismo oriental o este misticismo exótico porque bueno han acabado con algún trastorno psicológico y dicen esto es que me ha trastornado este misticismo exótico no sé qué cuando en realidad el problema es al revés pero esto es lo mismo que pasa en la India hay algunos psicólogos que tienen pacientes y les dicen es que el problema de ustedes es que ha hecho mucho yoga esto practicar el yoga le ha producido estos problemas en lugar de ver que las personas que están abocadas a la neurosis buscan alivio a sus tensiones en algo pues van a la yoga porque les alivia las tensiones no es que el yoga haya producido sino que van a buscar el yoga para que les alivie un poco y entonces dice una frase que a mi me gusta mucho dice cualquiera que camine por el sendero espiritual debería saber que este el sendero espiritual le llevará lejos de los trillados caminos de los hombres gregarios hacia la profunda selva poco frecuentada de la mente claro en la mente uy lo que hay allí ¿no? entonces el que realmente entre en el camino en el sendero espiritual bueno pues lo que tiene que hacer es adentrarse y lidiar con sus propios demonios que no son los caminos trillados de la gente normal no tiene la menor importancia de donde venga la enseñanza no se puede culpar a la enseñanza de lo que tenemos en la cabeza de los monstruos dice el de los monstruos que acechan en la jungla de cada uno sea cual sea el camino emprendido más pronto más tarde surgirán tensiones y hay que lidiar con ellas como sea porque la puerta del sendero no se abre hacia afuera se abre hacia adentro a menos que estemos preparados para penetrar en la parte subconsciente de nuestra naturaleza nunca aprenderemos nada sobre nosotros mismos entrar en el sendero marca la diferencia entre la persona que realmente ha comenzado a trabajar en sí misma y la que tiene ideas vagamente espirituales que ha estudiado filosofía o que cumple con unas cuantas prácticas religiosas debemos desaprender los patrones que hemos aprendido en la infancia al igual que sucede con las plantas hay que cortar estos patrones que nos han inculcado que son erróneos cortarlos de raíz y entonces empezar a crecer de nuevo pero esta vez derechos debemos aprender un nuevo lenguaje el lenguaje del sentimiento los signos los símbolos el lenguaje de signos primitivos de nuestra infancia racial no de cuando éramos pequeños y nuestra madre nos daba de comer sino de la infancia racial de la humanidad que dejamos atrás en el mágico oriente al emprender el camino hacia el descubrimiento del mundo material está hablando de la escala de la humanidad es ciertamente primario más que primitivo los ideogramas pictográficos de los cuales deriva el lenguaje básico de hombre a hombre quien pueda leer ese lenguaje correctamente tiene la llave de muchos misterios es la puerta hacia oriente el sendero que está abierto solo a los fuertes y hace una cita de Kipling dice no existe ni oeste ni este ni frontera ni raza ni nacimiento cuando dos hombres fuertes se encuentran cara a cara aunque vengan de los confines de la tierra para demostrar que todos somos iguales y todos somos dos la humanidad es una y si no podemos ver esto y estamos tan identificados con las cosas materiales de nuestro entorno racial que no podemos reconocer este lazo común de la humanidad que nos une por encima de todas las diferencias de cultura lengua vocabulario simbólico y actitud psíquica entonces deberíamos ser humildes para reconocer nuestra inferioridad en la escala de la evolución humana si no somos capaces de ver que la humanidad es una y de que las diferencias no son mira va al mes que aplaguemos para muchos de nosotros y en particular para las generaciones venideras que no conocen nada del trabajo de Madame Blavatsky algunas de las ideas diseminadas por la teosofía ahora son campo común ya están son tan habituales que corremos el riesgo de olvidar la deuda enorme que tenemos con la persona que puso al alcance de todos estos conocimientos tal vez cada generación piense que se encuentra en un punto crucial en la evolución humana en nuestra época actual el destino de la humanidad parece depender menos de las obras buenas o malas que de cuantos de nosotros podemos llegar a vislumbrar esos valores básicos del ser que hacen que sea importante que la gente actúe no nos podemos quedar quietos si 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 vemos tenemos si vemos si si percibimos si vislumbramos esos valores básicos tenemos una enorme responsabilidad hay que actuar la pérdida de esos valores con la consiguiente pérdida de sentido de la vida nos ha llevado a la situación actual en la que la sociedad parece abocada a un caos unidireccional materia 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 sin embargo cuando el significado de la vida parece desaparecer en realidad no está perdido lo único que pasa es que las viejas fórmulas son obsoletas ya no sirven y hay que reformular la luz del significado de una manera que tenga más sentido que es un poco lo que hizo Madame Blavatsky reformular para sacudirnos un poco la imagen de Dios ha sido durante siglos una manera de guiar la evolución humana y bajo la influencia de su potencia proyectada el nivel general de la humanidad se ha elevado desde la ley tribal hasta el concepto democrático en el que se supone que cada individuo ha desarrollado un control mínimo racional de sus instintos básicos que le permite obtener algún logro personal y al mismo tiempo contribuir al bien común nos salimos a la calle y nos matamos normalmente no en otras palabras el individuo lo que ha hecho ha sido desarrollar una conciencia que atempera su deseo egoísta pero esto si examina su conciencia vemos que no deriva de la percepción directa de las verdades eternas deriva del comportamiento de los reflejos condicionados por la doctrina bueno por la educación en la infancia el niño esto no se hace esto no se dice esto no se que bueno y por esto nos salimos a la calle y nos matamos cuando una sociedad aprende a cuestionar la validez de su conciencia como ahora es igual entonces hay una tendencia a desembocar en la falta de moralidad nos falta algo y en este momento la salud de la humanidad depende de que se reformule de nuevo la verdad eterna hay que reformularla de manera que el hombre común inteligente la pueda entender rápidamente y esto nos parece digo no es porque me sumo a lo que dice Madhava Hashish nos parece que es lo que representa la contribución de la obra de Madame Blavatsky ella nos da un empujón para que veamos para que seamos conscientes para que despertemos y para que intentemos convertirnos en ese faro de amor hacia los demás que todavía no no pueden ver no es que nosotros veamos mucho pero vamos lo poco que vemos pues en fin y por esto Madame Blavatsky nos da esta obra inmensa que es la doctrina secreta y vamos a hablar ahora del segundo autor que es Christmas Humphries que nos presenta esta doctrina secreta desde su punto de vista mucho más pragmático y básicamente viene a decir leyendo la doctrina secreta que es como un esbozo del árbol del conocimiento y que tiene tantísima información básicamente hay dos doctrinas principales a ver dice la doctrina secreta es una obra en la que el estudiante dispuesto a llevar su intelecto hasta los límites añadiendo la intuición puede hallar un esquema razonable coherente y omniabarcante del origen y del fin del universo y también de las leyes que rigen ese proceso y del papel que en medio de todo ello le corresponde al hombre la doctrina secreta es esto boom globalmente estas dos doctrinas más sugerentes que aparecen durante toda la obra son una el propósito significado de la vida y dos la ley viva e inteligente que penetra y controla todas y cada una de las partes por ínfimas que ésta sea que es la ley del karma entonces es a ver este significado de la vida la vida una esta unidad tremenda y la ley del karma son digamos como las dos doctrinas más con más peso todo lo demás es ilustración pero es esto Madame Blavatsky dio al mundo la sabiduría acumulada desde todos los tiempos y dijo que el siglo XX ya se ocuparía de demostrar los hechos que ella que en la doctrina secreta se señalaban y no da más autoridad que la autoridad inherente del sistema es que es así esto es así y lo escribe y ya está y además dice bueno si no lo entendéis aguzad la intuición con la intuición lo entenderéis bien así quedan las dos cosas no hay nada en la doctrina secreta como hemos dicho antes que fuera una revelación ni por parte de Madame Blavatsky ni por parte de los maestros que le enseñaron lo que ella sabía el cuerpo de enseñanzas es la sabiduría acumulada a través de los tiempos y ha sido verificada por todos aquellos que han dominado esta sabiduría estas verdades han sido comprobadas y han sido experimentadas por las personas que alcanzaron la perfección y estos maestros de sabiduría forman lo que Madame Blavatsky llama el muro guardián de la humanidad y para servirla lo que han hecho ha sido enseñar a unos cuantos a través de los siglos esas partes que se les puede confiar porque se sabe que al conocer esas partes al revelar estas partes de verdad serán utilizadas en beneficio de la humanidad como ayuda para la humanidad y no en beneficio propio muchas de estas enseñanzas las encontramos en lo que dos de estos maestros escribieron en las cartas en las cartas de los Mahatmas a P. Sinet y en ellas averiguamos no solamente un esquema de la sabiduría sino que sino que nos explican la vida que hay que llevar para alcanzar esta sabiduría y el sacrificio enorme que hay que hacer cuando se quiere seguir esta vida pero para ellos la sabiduría es la ley y para los maestros la sabiduría y la compasión son una sola cosa y es una cosa que hay que aprender que hay que enseñar que hay que experimentar y que hay que aplicar nada teórico lo que enseñaron los maestros valiéndose de Madame Blavatsky es que el universo es una manifestación exclusivamente una manifestación una proyección o una expresión o como dirían los orientales una exhalación de aquello aquello que la facultad humana no puede describir porque no tiene palabras en el proemio Madame Blavatsky hablaba de la seidad porque es el ser en su creación a falta de un término mejor escribió sobre un principio omnipresente eterno ilimitado e inmutable sobre el cual es imposible cualquier especulación pues trasciende el poder de la concepción humana y cualquier expresión humana o similar solo lograría empequeñecerla aquello la seidad puede que no lo conozcamos como seidad pero podemos conocerlo como aquello que llega a ser el uno el penúltimo que no el último objetivo de la aspiración espiritual un maestro zen lo explicó así cuando todo se reduce al uno a que se reduce el uno un teósofo diría lo absoluto un hindú diría aquello el místico cristiano diría la deidad más allá de Dios y el budista metafísico físico diría sunyata el vacío solo entonces solo entonces aparece la primera sombra del dos cuando la no dualidad no dos no uno la no dualidad del budismo zen desciende para ser dos de ello se sigue que incluso el espacio abstracto y absoluto que es pura subjetividad y el movimiento o la emoción abstracto y absoluto que son los primeros opuestos son una ilusión y cuando aquello inhala no exhala sino inhala el universo que una vez exhaló deja de ser así que nos podemos preguntar hermano y para qué trabajar para qué la familia para qué tener éxito no sé envejecer para qué para qué pero tal vez esta ronda tan aburrida a lo mejor tiene algún sentido la respuesta está en la doctrina secreta donde aprendemos que todo eso es una parte ínfima en un proceso de un infinito devenir de un constante llegar a ser cuyo fin y cuyo objetivo consciente es regresar a aquello de donde procede junto con todo el universo bueno pues el granito de arena vale si todo en la manifestación es uno entonces los hombres son uno y la ínfima parte de vida tanto si se ve como si no se ve del tamaño de un átomo o de un sistema solar está igualmente vivo enteramente vivo todo yo todo otro yo todo no yo y todos los objetivos divinos únicos todo todo está vivo y todo es uno la manifestación de este uno ahora bien el uno como uno es estático y entonces necesita un dos un segundo ¿no? Dios como absoluto no puede conocerse a sí mismo como Dios necesita que haya un segundo un necesita hacerse no Dios para poderse conocer para que este dos sea testigo del uno y su demostración ahora bien dos es inconcebible literalmente nadie puede concebir el uno y el dos y pro sino que inmediatamente se ponen en relación el uno y el dos esta relación entre el uno y el dos es foat es el tercero es el tercero de la trinidad es el uno el dos y el tres que es la relación entre los dos el padre el hijo y el espíritu santo es el nombre antiguo el de foat el principio de vida que comunica para el tercero de la trinidad que es que es la base de la manifestación este uno dos y el tres bueno de todas estas premisas deducimos que hay tensión en el universo y por lo tanto si hay tensión en el universo debe haber tensión en nosotros porque como es arriba es abajo el dios dentro del animal tiene unos deseos nobles y la voluntad de ascender pero después el animal prefiere su animalidad y aquí bueno hay tensión debemos entender el bien y el mal y la necesidad de ambos queda claro que existe una verdad absoluta inalcanzable y una verdad relativa aquí ahora y que es la que hay que conocer y solo es real también tenemos que tener muy claro que solo es real el universo en su esencia y todo lo que conocemos por medio de los sentidos y de la mente es maya una ilusión bueno esta es la primera la primera de las dos doctrinas y luego necesitamos una segunda afirmación que hallamos en el proemio para poner en marcha toda esta maquinaria y el modelo y para que este modelo presentado tenga una utilidad que es la absoluta universalidad de la ley de periodicidad de flujo y reflujo de ir y venir o en términos budistas es la alternancia de los opuestos que se mueven en una infinita ronda de ciclos grandes y pequeños desde la inspiración y la inspiración de aquello hasta el nacimiento desarrollo decadencia y muerte de una ameba es igual todo es este flujo la periodicidad del mismo modo que mi vida ha pasado a un ritmo diario y anual dentro de un más amplio ciclo de la juventud la madurez y la vejez también los imperios nacen y crecen y caen se construyen mundos se destruyen las inmensurables unidades de la ciencia astronómica incluido en sus rondas de involución y evolución en un mundo sin fin bueno hay otra otra verdad que pertenece a la doctrina hindobudista y que Madame Blavatsky reformuló en su dimensión divina que es la doctrina del karma la ley de justicia absoluta viva inteligente y omnipresente que lo penetra todo que es el segundo la segunda de las doctrinas karma es una verdad de muchos significados la palabra significa acción en el sentido de acción y reacción siendo las dos iguales y opuestas y ya en tiempos de Buda era un término ya super sabido en uno de los Upanishads se habla de un secreto poderoso que solo los iniciados podían conocer de modo seguro pero Buda igual como hizo con mucha de la sabiduría antigua lo que hizo fue ponerlo al alcance de la gente para que se entendiera como la ley de responsabilidad moral que implica una retribución por los actos malos así como por los meritorios la ley de responsabilidad moral esta es la como lo formula Buda en el canon Pali todo el proceso por el que la fuerza de la vida emplea una sucesión de formas se describe como karma en acción y al yo que para los teósofos es el no yo y real los eruditos Pali lo han llamado un discreto continuo de impulso kármico así que se va a reducir todo a karma somos karma todo ello es de vital importancia para el camino pero Madame Blavatsky lo incluye en un plano mucho más elevado dentro del plan y del proceso del universo según la sabiduría antigua karma y es una cita es la ley máxima del universo el nacimiento la fuente el origen de todas las otras leyes que existen en la naturaleza karma es la ley infalible que ajusta el efecto a la causa en los planos físico mental y espiritual del ser el karma regula de manera sabia e inteligente y equitativa cada efecto a su causa rastreando el origen de esta de la causa última hasta llegar al causante a pesar de que es incognoscible su acción se puede percibir es perceptible ajusta el efecto a la causa en los planos físico mental y espiritual como decía mi padre hasta tus pelos te son contados tendrás que dar cuenta de todos los actos que has hecho pero también de lo que has pensado pues claro no yo no hago nada pero lo que pasa aquí dentro bueno más allá en la clave de la teosofía hay otro en el mismo fragmento añade aunque no sabemos lo que karma es per se sí que sabemos cómo funciona y en la doctrina secreta se encuentran largos fragmentos en los que se describe su aplicación estos conceptos ponen en marcha un plan demasiado amplio para que el intelecto sólo pueda captarlo y esa imagen estática se convierte en una enorme maquinaria de involución y evolución tenemos ciclos de movimiento demasiado amplios para que podamos seguirlos y dentro de ellos otros demasiado pequeños para que se puedan ver y en algún punto entre los dos hay un lugar para esta entidad compleja sumamente real y al mismo tiempo completamente real que con una profunda humildad y arrogante orgullo llamamos hombre así que están los mundos no sé cómo los mundos microscópicos y en mitad estamos nosotros bueno el concepto de karma es mucho más que una causalidad ética más que el hecho de que vale la pena ser bueno porque si no el karma si el karma es en realidad la máxima y total ley de leyes entonces todas las cosas todos los acontecimientos y cada partícula del hombre es karma así como un producto del karma es más nadie puede escapar a las consecuencias de sus pensamientos y de sus actos tanto si son buenos o si se llaman buenos como o agradables como si se califican de malos o desagradables nadie de hecho no existe karma bueno o malo la ley es neutra totalmente impersonal y así hay que aceptarla es un principio impersonal y al mismo tiempo omnipresente y siempre activo y nadie puede interferir en su acción y por qué no se puede interferir en la acción del karma porque estamos hechos de él porque estamos haciendo karma porque somos karma no podemos interferir de la misma manera que no se puede interferir con la ley de la gravedad se cae pero no se puede interferir es que es así es la ley este es uno de los conceptos más formidables de toda la doctrina secreta el karma el absoluto inmanifestado se presenta como una fuerza vital imperecedera posee miles de millones de formas todas cambiando sin pausa pero ninguna está muerta no existe la muerte solo se trata de un llegar a ser de un convertirse de un hacerse y dejar de ser las formas en las que la vida se manifiesta pero no existe la muerte es toda una transformación por lo tanto no tiene sentido una ley muerta y la ley en sí es simplemente nuestro débil concepto de un aspecto de la fuerza vital en el mundo de la forma la ley del karma es totalmente exacta y cuando el proceso impersonal de armonía se rompe pues ella lo restablece esto tendría que estar aquí porque está aquí y pam lo pone es igual que se cargue miles de cosas pero bueno porque es la ley la armonía es una palabra clave para comprender el karma el único decreto del karma eterno e inmutable es la armonía absoluta en el mundo de la materia del mismo modo que lo es en el del espíritu lo leo otra vez el único decreto del karma eterno e inmutable es la armonía absoluta tanto en el mundo de la materia como en el del espíritu cuando el maestro KH escribió solo reconocemos una ley en el universo que es la ley de armonía o equilibrio perfecto Madame Blavatsky lo corroboraba en las traducciones que forman a la voz del silencio y decía la compasión no es un atributo es la ley de leyes armonía eterna la luz del bien eterno aquel que medita en la relación de estos tres aspectos de la única ley armonía compasión y karma puede aprender mucho armonía compasión y karma observemos la palabra ajustar que Madame Blavatsky utiliza tantas veces al hablar sobre el karma significa que por la ley de justicia el karma es justo que el desarreglo de la armonía de la naturaleza creado por algún que otro loco puede y debe ser arreglado por esta persona por este loco porque es absolutamente justa bueno tú lo has desarreglado tú lo arreglas es igual a lo mejor no lo arreglas ahora pero ya lo arreglarás porque en realidad como somos karma pues es que si nos vamos para aquí hay que volver no otro no somos nosotros los que tenemos que recomponerlo visto desde abajo el karma es el destino la fatalidad ah porque me pasan estas cosas es que yo es que tengo una mala suerte visto desde arriba es tan solo la armonía perturbada y el perturbador está predestinado a equilibrar o ajustar o restablecer esta situación que ha perturbado ahora bien la creación total del karma de los efectos producidos por el hombre de cualquiera está cambiando a cada momento pues cada persona cambia también y además el proceso es rápido y perpetuo miles de millones de causas encontrándose para producir nuevos efectos miles de millones de efectos en un estado en el que se vuelve a cambiar en el que son efectos de las causas que producen otros efectos y así sin parar el resultado total es una interrelación tan embrollada de causa y efecto que pocos tienen el valor de enfrentarse a ello no puede existir la casualidad ay mira ay que suerte no ni la coincidencia tampoco existe no se puede hablar de suerte ni de buena suerte ni de mala suerte qué mala suerte tengo qué buena suerte he tenido todo es como debe ser y por muy impactante que resulte decirlo todo está bien quién está en el proceso en el centro de ese proceso inteligente y eterno que sobrepasa nuestro concepto de tiempo y concepto de espacio si no es el hombre cada uno de nosotros quién está en este centro nosotros dado que cada perturbación de la armonía comienza en algún punto está claro que el equilibrio y la armonía sólo pueden restaurarse si las fuerzas causantes de esta perturbación vuelven al mismo punto de partida ese punto es cada uno de nosotros de ahí la total y completa responsabilidad de cada persona por lo que cada uno piensa desea y hace por consiguiente no hay escapatoria posible del karma y es inútil proyectar nuestras frustraciones o nuestras insuficiencias más allá del ámbito de nuestra piel no, yo no he sido somos responsables de nosotros y de todos los demás con la enorme dignidad que emana de esta verdad y que afecta a cada individuo y si a veces me parece que soy un juguete del destino o un peón manejado por la fuerza por una fuerza que no puedo controlar en una perspectiva más amplia no es más que una ilusión soy yo quien hace las cosas como son o ayudo a que sean así y puedo deshacerlas de la manera y donde yo decida empezar y ningún poder del mundo ni Dios en el cielo ni nadie puede detenerme cuando yo decido bueno voy a poner las cosas de pie derechas un discípulo le pregunta a su maestro maestro ¿qué debo hacer para ser libre? y el maestro Zen le dice pero ¿quién te controla? así pues el karma es la ley que ata a todo ser vivo y con esa misma atadura lo libera no existe libertad excepto dentro de unos límites y el conflicto tan discutido sobre la ley y la libertad es una ilusión de la mente humana en el ser iluminado la voluntad es servidora de la voluntad absoluta y no existe un yo que se interponga a veces decimos tenemos el hombre es libre tiene la elección tiene la posibilidad de elegir mentira no podemos elegir porque solo hay un camino no sí que podemos elegir pero bueno entonces generamos pero es que si queremos pasar sin crear ninguna onda es que no hay elección posible es lo que es la mente impregnada de conocimiento del absoluto acepta las restricciones de la parte dentro del todo acepta que la ley es la ley y con ese conocimiento la utiliza para transmitir el conocimiento al mundo y ya no se preocupa de su propia iluminación es lo que es si se percibe ese plan con firmeza si se acepta totalmente la ley que es su fuerza motriz entonces el hombre es libre el resto es caminar por el sendero y ahora con alegría sin miedo sin frustraciones la vida cobra ahora un sentido y su propósito está claro en cada instante y para cada tarea que le aguarda ahora con el destino en sus manos está en paz y por primera vez tiene el valor de enfrentarse al reto inmortal que dice Zoro que es un poeta dice sé que esta empresa vale la pena sé que las cosas van bien no hay malas noticias corta esto todo está bien todo va bien no hay malas noticias todo está bien gracias gracias